Ahí estamos de regreso mi gente con lo mismo mensaje de calidad, variedad y precio en todos sus encargos De zapatos, casetines, ropa interior, colchas, cobijas, alfombras, todas sus necesidades por su casa Tenemos aquí a precio que no vas a creer Así es amigos, yo lo escucho, bienvenidos a Dadduke's Textiles, un nuevo recorrido con mejor variedad, mejor calidad, las mejores marcas Y por supuesto lo último en moda, en donde lo voy a poder encontrar, en ningún otro lado más, solamente aquí en Dadduke's Textiles Estamos hablando de todo, oiga, vas a enseñar colchas, cobijas, sabras, alfombras, pantalones, casetines, ropa interior Usted espera y ahorita vas a ver Gran variedad, acompáñenos Dios mío, mi gente, no sé, es un ángel en frente de mí I'm sorry, mi esposa Pero Dios mío Este comisa, 5.99 Uy, los pantalones ¿Cuánto? ¿Cuánto? No te voy a decir No, sí, dinos, porque a mí me gustan 9.99 A mí me sigue sorprendiendo, a usted no sea ya en caseta, pero a mí me tiene anonadada Anonadada Ok, mi gente, te vamos a enseñar qué trae Miki Miki trae puesto una camisa muy bonita y muy a la moda Sí, cómo no, y no ha hablado de los pantalones, mija, mira los pantalones que trae, qué suaves son La comisa, mira, 5.99 ¿Solamente 5.99? Mira toda la bordada que trae ¿Te di los pantalones? 9.99 9.99 es para lucir bien como Miki Eh, mija, eso es lo que hacemos diario Lo damos precios que usted puede gustar y comprar y guardar su dinero Ay, Matt, Jamie trae un color rojo llamativo, rojo pasión, con unos jeans mega sexys Cuéntame de este traje que trae ya puesto Pasión es solo lo que pienso cuando miro a Jamie Mira la blusa a 2.99 Mira los pantalones a 7.99 Oye, entiéndeme, oiga, los precios aquí Rubi Son increíbles, mira mi mega sexy, mira nada más Cuéntame de las zapatillas ¿Lo viste? Sí, muy bonitas Qué tremendo, qué bonito y sexy, oiga, entiéndeme, no vas a conseguir precios ¿Cuánto? No me preguntes cuánto, venga para ver No lo voy a decir, los precios están tan baratos Ok, 14.99 14.99 Oye, entiéndeme, diario aquí en Dajdur De 8 en la mañana hasta las 8 en la noche, los 7 días de semana Mira, aquí está una camisa también, solo a 5.99 Mira los pantalones a 9.99 Dale vuelta Mira la camisa para atrás, mira toda la bordada que trae Y es lo que está en la moda ahí, los colores para la primavera y el verano Mira los pantalones, oiga mi gente, 9.99 Y Matt, Katie, trae una blusa amarilla preciosísima con unos pantalones que están completamente a la moda Y se ve bastante sexy, cuéntame de este trajecito que trae ella puesto Oye, oiga, mira esa camisa, mira todo lo bonito que trae el pantalón El pantalón a 7.99, la camisa a 2.99 2.99, ¿dijiste 2.99? Óyeme, créeme los precios El pantalón a 7.99 Mira aquí conmigo mi gente, miren las sandalias, que lindas son Solo a 17.99 Cada una, ¡meh! ¡El par! Dadul Textiles Calidad, variedad y precios que te encantarán La super bodega de Dadul Textiles en la ciudad de Commerce Es el mejor lugar para encontrar cosas para tu casa y para ti Colchas, cobijas, sábanas, alfombras, ropa interior, ropa para toda la familia Todo para este regreso a clases y mucho más Dadul Textiles en Commerce Sobre la autopista 5 al sur, en la salida de Bandini O sobre la autopista 5 al norte, en la salida de Garfield Y ya llegaste, así de fácil Dadul Textiles, calidad, variedad y precios que te encantarán